Antes nadie daba ni un peso por mi Ahora todos me nombran el MVP Dicen que no soy el mismo, que la humildad la perdí Porque se hubiera olvidado de donde salí Antes nadie daba ni un peso por mi Ahora los besos llegan de mil en mil Compré la casa y los carros, con todo lo que vendí Soy el que comanda el género aquí en el país Pero sigo siendo el mismo Ahora viajo en un avión Morras en la habitación, un flow cabrón Y sigo siendo el mismo Antes era telonero En los flyers ahora soy el primero Pero sigo siendo el mismo Ahora viajo en un avión Morras en la habitación, un flow cabrón Y sigo siendo el mismo Antes me encontraba en cero Mi único vice es hacer más dinero Pero sigo siendo El mismo morro que iba a los conciertos El dabo pa' verlo desde el público Ahora me lo encuentro en los camerinos Pero lo veo con la misma admiración Estaba en liga de ascenso Jugando en cuarta división Ahora compito en la Champions Me siento el aimer de esta generación Cada disparo En la puerta es un gol anotado Cada que grabo Es un palo más asegurado Antes no había nada para comer Ahora me dan un menú pa' escoger Ya no tengo que pagar alquiler Pues la casa compré Pero sigo siendo el mismo Ahora viajo en un avión Morras en la habitación, un flow cabrón Y sigo siendo el mismo Antes era telonero En los flyers ahora soy el primero Pero sigo siendo el mismo Ahora viajo en un avión Morras en la habitación, un flow cabrón Y sigo siendo el mismo Antes me encontraba en cero Mi único vice es hacer más dinero Pero sigo siendo Salgan de esa zona de confort Que andamos sonando hasta en Hong Kong Pa' Las Vegas un viaje redondo Pa' mi, pa' mi equipo Aquí no nos quedamos sin fondos Otra canción que compongo Opa'